Se asemeja a un videojuego, está la pasarela, están las luces, viene de Francia, viene el título de los 88.500, Corentin Halion. ¿No quiere ser otra víctima de vos? ¿Qué? Ah, no, casi todo lo ha hecho en sport. Yo al menos no recuerdo, yo no lo vi perder nunca. Yo tampoco. No recuerdo lo que haya perdido. Aquí lo vemos, está Corentin Halion. Está la traductora también, al lado de Randolini, nuestro locutor oficial, para la transmisión internacional. Y aquí está la ficha de Corentin Halion. Tiene 31 años, mil 1.95 metros, ayer pesó 86,400 kilos. Tiene 37 peleas en el marco de los profesionales y es de Niza, de Francia. Excelente transmisión, nos dicen, del Team Guerrero de Keep Boxing del Club, Godoy Cruz de Mendoza. El domingo en julio, un torneo de Keep Boxing, fiscaliza a ACBOX. Todos esperando la presentación, entre otros, de Christian Bosch, que yo miro hacia atrás, a esa pasarela, digna de las pasarelas de Italia, de Milán. ¿Hara algo distinto, de Bosch? No sé, había dos chicas que iban a salir con él. Está todo listo, todo preparado. Que se venga, que se venga. Que Pocho nomás le diga que se vengan. ¡Gracias! 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 Ya está Bosch Y ahí está el himno de Francia Y ahí está el himno de Francia Aplausos para el himno de Francia Uno de los más lindos del mundo, por otra parte La presentación de Bosch Aquí está la presentación 29 años para Christian Bosch 1 metro 92, 87 kilos, 600 gramos 53 peleas como profesional Y es de Castelar Christian La Serpiente Bosch Y se viene el ritual, me parece Del francés antes de la pelea El típico ritual de Muay Thai El Muay Crew Una costumbre típica de arte marcial Destinado a abulletar los malos espíritus Y que no lo corregimos Si también es para evitar hacer el ritual Que no sean de las mismas escuelas los competidores Hay algunos que generalmente se hacen Muay Thai Nada más, ¿no? Como es esta modalidad Y bueno, hay algunos que lo hacen Otros que no Hay varias maneras de hacerlo Cada uno le pone su estilo también Muay Thai que cada vez está creciendo Y mucho en la Argentina Saludamos a todos los practicantes de esta disciplina En nuestro país y en toda Latinoamérica Bosch que además da clases En el oeste y en varios clubes En varios gimnasios De Muay Thai, por sobre todas las cosas Y también de kickboxing Y ahora sí, la presentación oficial En la voz de Randolini Señoras y señores Bienvenidos a la pelea estelar de la noche Donde está en juego el título mundial WKN Modalidad Muay Thai A cinco rounds de tres minutos Por uno y medio de descanso Este es el escenario Y estos los protagonistas En el rincón azul De Francia Corantayalón Y en el rincón rojo De Argentina Y la actual campeón mundial Cristian La serpiente El árbitro de este combate El señor Walter Vichoro El árbitro es el señor Vichoro Jueces Lechus Héctor Zaya Jorge Ocho Duzca Y Susana Oros Combaten a cinco rounds Combate a cinco rounds Está en juego el título mundial Vacante WKN El título vacante WKN El título vacante WKN Rojo Azul Aquí está Llama al árbitro Últimas instrucciones Vamos a escuchar el reglamento Sí Y en francés también Me gusta esto porque aprendo Reglamento full detail La regla absolu de Muay Thai Peleo sin hablar No pa' parler No pa' parler No respeto por el rival No respeto por el rival No discuto nada de lo que pasa acá arriba Igual se va a complicarla Sí Saludos Falta el respeto Eso lo sé bastante bien Ne pa' parler Ferbela Gush Se viene el título Mundial de Muay Thai Hasta 88 kilos Christian Bosch Coren tan jalón Tengo que aprender un poquito Voy a ir al Boys A aprender con el Molo Ahí das clases ¿No Molo? Ahí doy clases de King Boxing Saluda toda la peste blanca De todo el club Que está mirando este evento Perfecto Muchos hinchas del Boys Aquí también en 3 de febrero Título WKN ¿Está bien para narrarlo? Perfecto ¿En español o en francés? En español Perfecto Christian Bosch Calón Tenemos acción Pantalón blanco para el argentino Y suena la música clásica Del Muay Thai de fondo Como corresponde Pantalón negro para Jalión Acá valen los codos Valen las rodillas Valen los lances Con música de fondo Bien tradicional Cierra en el clinch Los tenemos aquí Que no se caigan Si se caen Que no se caigan aquí Por favor Lo separa el referí Yo estoy expectante igual Por las dudas Bueno Bien izquierda cruzada De Christian Bosch Avanza mucho el francés Y salen a cruzarse Ojo por las manos de Bosch El público Obviamente En favor del local Del argentino De Christian Bosch Y que toque distinto Que da el Muay Thai Con la música de fondo Opa Salen a cruzarse Cuidado que llega el francés Está sentido Bosch Últimamente Tuvo duros combates Christian Si Y ha ido subiendo De peso En los últimos años Y ahora bajó Para esta pelea Está en 88 500 Y sale bien Con los golpes Jalón Cierra bien El clinch Christian Y conectó Buenos codazos Y mete codo nomás Y el codo es un arma Peligrosa por el tema De los cortes Y que te parece Sobre todo en este peso Y los largos brazos Que tiene Bosch Y Jalón Se lo nota preparado Se nota que vino A dar batalla Si los codos Son muy filosos Y en la corta distancia Pueden generar un corte Que te permite Que no te permite Volió cuidado Con la contra De Christian Izquierda La sintió El francés Llega con la derecha Está sintiendo los golpes Ojo Cuidado Ahí lo busca Bosch Se cruza En el palo Por palo El francés Dice que no lo sintió Yo no le creo Creo que no le cree Nadie Casi vuela por las cuerdas Cándido Menos más que fuera Aquel lado Yo acá me voy Corriendo Yo me voy Molo ¿Usted se queda? Y lo busca Ahora el francés Llega bien de contra Bosch Lo levanta Con el apre Que a la izquierda Lo persigue Con el codo de derecha Dos minutos De este primer asalto Buena pelea Es peleón El secretario Se siente muy bien Reposando Contra las cuerdas Se sale de contra Ojo con eso Y va con el codo Bosch Abre la distancia Bosch Esto ya es lo que pidió Él dijo Vengo a una guerra Vengo a dar una guerra Y la está Sosteniendo Con el francés Jaleón Que se cruzan En el toma Y dame de vuelta Cierra el finish Bosch Poca pierna Mucha mano Mucho codo de Bosch Muy agresivo el francés Igual Yendo al frente Y va por el lance Ojo a la caída Lo pone en el suelo En el descanso Te pregunto Molo Si querés un error En no usar Los low kicks De Christian Bosch Teniendo en cuenta Que es uno de sus mejores golpes Llega bien Con el codo Bosch Luego ese recto de izquierda Del francés Si acá Yo lo veo trabajando Más Más sus manos Más confiando En su recto de derecha Que bueno Ya sabemos que es muy potente ¿No? Y en sus codos ¿No viene con la derecha cruzada? Si entró la del francés Lo busca Bosch Suena la campana Se nos fue la primera vuelta Linda primera vuelta Linda primera vuelta El francés Es más de lo que Por lo menos yo esperaba Molo Si, si Lo vi muy agresivo Ya desde el comienzo Así que no la va a tener fácil Christian Y va a tener que Que salir a meterle ritmo A ver que dicen Relájate tranquilo Tomá aire por la nariz Y soltá por la boca Venimos bien Venimos bien La posición en la que está el francés Bastante cómodo Que corte de distancia Capaz que se está diciendo Que se está diciendo más cómodo Pero de ahí a que lo diga Ojo con el físico Le dijo Ahí vemos Nada más Fermé la buche Y a pelear Ahí vemos La contra de Christian de izquierda Yo en el Mundial de Francia Hice una nota en francés Al presidente de la policía Segundo afuera Segundo round Casi vuelo a Jalión Se viene la segunda vuelta Título crucero de la WKN en juego Hay acción y tensión La gente está Se dio cuenta que el combate Es peligroso Minuto y medio De pie Continúan las acciones Pantalón blanco para Bosch Pantalón negro para Jalión Y se cruzan de golpes nuevamente Se intenta hacer distancia Con la izquierda Ahora busca Cerrar el equipo de Jalión Buena patada frontal a la pierna Algo poco utilizado Por el francés Llegó bien con la derecha Bosch La sintió el francés La sintió el francés Y Bosch Te pega hasta casi cayéndose Y hay cuenta Hay cuenta de protección Hay cuenta para Jalión Sintió los golpes Que no se cayó por la cuerda Únicamente voló el bucal Voló el bucal A ver si hay definición Siete Ocho Levanta la guardia Piden el bucal Le vino bárbaro Que haya volado el bucal ¿Voló el bucal o no voló? Sí Lo vi volar Lo vi volar Pero voló o lo voló Usted me entiende A ver si hay definición Y va Cristian con todo A buscarlo Llega con el áper Izquierda a derecha Lo busca nuevamente El francés no se caga El fiel únicamente Porque está la La soga La cuerda Se la bancó el francés Tiene mucho tiempo Hay poco más Poco menos de dos minutos Y Cristian sabe Que con esa derecha recta Está haciendo la diferencia Pero no se tiene que confiar Cuidado con el giro de puño Y se viene el francés ahora Del francés Que de contra Es donde encontró Los mejores golpes Bosch Y busca El codo Llegó bien La izquierda del francés Cuidado Y ahora Cristian nuevamente Va a izquierda A derecha Va con el codo Busca la definición Bosch Buena rodilla del francés Que ahora busca Terrible giro de codo De Cristian Bosch Tapó justo Perfecto Avanza el francés Y eso que lo sintió El golpe Fue al suelo Ojo que está bajando La guardia Bosch Están cansados los dos Y se Tiene un ritmo Terrible Y nuevamente Con el giro de codo Cristian quiere ese golpe Ojo la guardia de Bosch Canentó bien La rodilla Al cuerpo Jalión Yo sabés que lo veo Sentido a Cristian también Cristian Ascendido Los golpes Llega bien a la derecha Pero él llega mejor Con los golpes Llega más prolijo No hay tiempo No hay huesco Para Una de las mejores Peleas de Bosch De los últimos De los últimos meses El rival también Contribuye A que esto ocurra Yo le voy a preguntar Al Molo Si está cansado Bosch Si baja las manos A propósito ¿Qué significa Para un rival? Y baja Jalión Lo busca Jalión Que a punto de ser Noqueado Pasa a atacar Si yo lo que creo Que puede estar sintiendo Un poco la bajada De peso Que vino haciendo Para esta pelea Pero igual también No sé si lo está haciendo Como táctica Para que venga Porque el contragolpe Le está sintiendo Muy bien a Cristian El recto derecha De contra Está haciendo la diferencia Igual no me gustaría Estar en las cuerdas Contra este grandote francés Para nada Últimos instantes Se abre la pelea Fusca el último instante Esta segunda vuelta Bosch baja la guardia Camina un poco el ring Buena la campana Se nos fue el segundo asalto Y también hay que estar En la cabeza de Cristian Decir Epa Le tiré con todo lo que tengo Y no cayó Pelión de la serpiente Dicen desde Santiago Del Estero Dojo Jequido Tir A ver A ver que le dicen No puede jugar más Con la guardia baja Ahí se abre la nariz Cristian La guardia Respirá Respirá profundo Nada de guardia baja Tomá aire por la nariz Calmado Soltá por la boca Tomá despacio por la nariz Sacá lentamente por la boca Ahora vas a tomar agua Tranquilo Dale Dice Bruno Amuso Que hablemos por Twitter De El entrenador Gastón García Si que es el entrenador Del Don Team Y El entrenador de Cristian Bosch Si muy bueno Muchos campeones tienen su adorno El francés no te ha enojado Pero vaya Es lo que dice Que se meta Que pegue Que saque las manos Muy bueno El codo de Cristian Bosch De derecha Cuando el francés Fue al frente Ahí lo vemos Ahí la repe No fue de derecha Fue el recto de derecha Fue un golpe No fue el codo Y después lo que cobre Lo quería colgar Más de la sobra De lo que estaba Rodillazo La seguidilla De golpes de puño Sigue subiendo el rating Y está cortando Mucho de distancia Cristian Para pegar con los codos Y ahí está el giro Segundos afuera Tercer round Cortar tanto Para pegar con el codo Y aprovechar el codo No aprovecha La larga distancia que tiene Si la distancia Está trabajando más Más que nada El contragolpe Lo está haciendo bien Pero se le puede complicar Un poco Porque el francés Es muy duro Y va para adelante Continúa las acciones Tercer round Y sale el francés Mirá Le pegó uno No sé Pero las cuerdas están Pero se tiró con todo Excelentes condiciones A Lucata Díaz Ojo el camarógrafo Mirá Entró el codo Tiene que trabar Son ninjas Sí, sí Tremendo Ojo que se viene para acá Se viene para acá Sáquenlo de acá Por favor Se lo pide Y cruzan Bien de golpes Buena patada El cuerpo de Jaleón Castiga abajo El francés Es el mejor momento Del europeo Y esos golpes Son los más traicioneros Los golpes al cuerpo Lo hubiera agotado A Bosch Pero me parece Que también es estrategia Que venga El francés Así él sale Con el golpe de derecha Sí, sin duda Está trabajando Una estrategia Que todavía No la podemos descifrar Pero Cuidado que está caído Se cae Lo tocó ¿Sáquenlo tocó? ¿Hay cuenta? ¿Hay cuenta? Sí, hay cuenta Sí, hay cuenta Lo tocó en la rodilla Lo tomamos aquí A Cristian Cuatro No se puede levantar Lo noqueó La sintió el campeón La rodilla fue Clarita la vi Se levantó Acá al lado nuestro Era bueno el francés Continúa las acciones Tiene mucho tiempo El francés Y ahora tiene que salir Con todo Bosch Puede perder Bosch Por primera vez Cuidado que llega a la derecha Buena Contra derecha La serpiente Lo busca el francés Lo contra Golpea el argentino Trabaja mucho En las cuerdas Bosch Y hay mucho tiempo En el reloj Buena rodilla Al cuerpo Cuidado que está sentido Bosch Y nuevamente Todo trabajo al cuerpo Lo deja León Cae El argentino En el suelo En cuenta Se levanta con el corazón Bosch Ojo Uno más Van con todo Una caída más Esas tres caídas El reglamento Y va nuevamente Al cuerpo Jaleón Y el público Con Cristian Cristian tiene que dejar Todo en este momento Nuevamente Lo golpean Y te digo Que está parado Porque está en Argentina Sí, sí, sí En otro lado Creo que le para Nuevamente Jaleón al frente Una y otra vez Llegan los golpes Del francés Cristian está sentido Está muy dolorido Y nuevamente Golpe al cuerpo Y cuenta Y cuenta Y cuenta Y cuenta nuevamente Le queda Sufriendo el asalto Como nunca en su vida Tiene que sobrevivir Este asalto Y poder recuperarse El tiempo de estancia No va a aguantar Quedan 30 Mucho tiempo Igual terminó Te digo Que se la da Porque es Cristian Ya está Terminó la pelea Señoras y señores Tercera caída El campeón mundial Hasta 88.500 De la doble DKN De Muay Thai Es de Francia Corentin Jaleón Sorpresa en caseros Paliza Es que fue una paliza En el tercer asalto No puede más Bosch Pareciera ser Que la activación emocional Del técnico Y técnica Como que hizo Cambiar el francés El tema es que Al estar cansado Bosch El francés No tiró una mano Pero viste como lo reclamo Si alguien que entiende el francés Por favor Haya captado Alguna indicación A ver si no les estoy complicando La repetición Hay una patada Al cuerpo Que hace la diferencia De Jaleón Al principio del asalto Patea el cuerpo Y cambia por completo El combate Si trabajó Trabajó mucho La zona media Y ahí consiguió Consiguió la pelea A Cristian Lo encontró Varias veces Con manos Con rodillas Con piernas Para los muchos Que creen que En Argentina Siempre ganan los argentinos Ya pasó con Nico Riz Que con un mexicano Con Castañeda Perdió el invicto Bosch Ahora pasa con Bosch Y que gran pelea Que vimos Un combate En el que dieron todo En el que Cristian Lo tuvo Que en el segundo asalto Estaba para ganar el título Emiliano Pero se viene Salió con todo El francés No puede más Cristian No, no, no Es que fue una paliza En el tercer asalto Yo nunca lo vi cobrar Tanto a Bosch Creo que le pegaron más En el tercer asalto Aquí vemos Ese golpe Ahí es cuando caen Que no había pasado nada Realmente Pero salió con todo Mirá que hemos televisado Peleas de Bosch Y ahí al cuerpo Ahí al cuerpo Fue ese golpe al cuerpo Es la izquierda Al cuerpo Que termina todo Todo surgió En una O que comienza A terminar con el combate Acá fue al lado nuestro La rodilla En la pera Sobre Cristian Bosch Ya prácticamente Lo hizo Todo al cuerpo Después fue Una paliza Es más Él cuando siente Los golpes en el rostro Lo que decíamos El golpe al cuerpo Es muy traccionero Porque tiene Como quien dice Delay Como vos lo usaste antes Walter Porque se siente Y al instante siguiente Es cuando baja Bosch Y Cristian No sé si ya estaba Yo creo que ya estaba Recuperado Pero bueno Él había tenido Unas fisuras En las costillas también Si tengo bien entendido Terrible lo que descargó El francés Sobre el cuerpo de Bosch Que aguantó Como un guerrero Pero en un momento Tino que si lo basta Randolini El fallo oficial Y el nuevo título Señor X El fallo y la pelea Ganador por knockout En el tercer round Y nuevo campeón mundial WKN De Francia Corantan Yalón Ganador y nuevo campeón Corantan Algo que realmente Me sorprende Creo que nadie esperaba La victoria del francés Además después de sufrir El primer Gracias por ver el video Gracias